¿Has observado que nuestra hija ya no juega con sus muñecos? ¿Por qué te preocupa? ¿Todas las jóvenes dejan de hacerlo un día u otro? Tienes razón. No, papá. Ya no soy una niña. Es inútil. No puedo acordarme de cómo termina esta melodía. ¿Por qué las flores se marchitan tan pronto? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Me he pinchado! ¿Quién toca? Esa es justamente la melodía que buscaba. ¿Quién la estará tocando? ¿Quién toca? ¿Quién toca? Ahora recuerdo que papá me prohibió salir de mi habitación. No he debido desobedecer sus órdenes y subir hasta aquí. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? No lo ves, estoy hilando. ¿Eras tú quien tocaba el arpa hace un momento? Yo no. Hace 15 años que no hago nada más que hilar. No tengo tiempo para tocar el arpa ni otras bobadas por el estilo. Qué raro. Estoy segura de haber oído el sonido de un arpa que venía de esta habitación. No sé qué decirte. Por favor, toca un poco más. Deseo tanto saber cómo acaba esa melodía. ¿Y quién hilará entre tanto? ¿Quieres decir que tocarás? Gracias, dame el uso. Yo hilaré en tu lugar. Está bien. Qué sueño. Qué extraño. Al fin mi maldición se ha cumplido. Nunca despertarás este sueño. ¿Dónde está la princesa? ¡Princesa! 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 Y ahora a dormir todos hasta que el mundo se acabe. ¡Nadie podrá romper mi maleficio! ¡Qué desgracia tan grande la maldición de la bruja se ha cumplido! Tenemos que salvar a los reyes y a la princesita. ¡Unamos nuestras fuerzas para ayudarlos! ¡Derribamos la puerta del castillo! ¡Ah! ¡Este es el castillo de la princesa! Bien, con mi espada de pedazos esos espinos y a cambio recibiré la mano de la princesa y el derecho al trono. ¿Cómo es posible? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora voy yo! ¿Quién sabe cuándo la princesa despertará de su sueño? Según la leyenda, despertará cuando florezcan esas rosas silvestres. Pues si no me equivoco, yo no las he visto florecer ni siquiera una vez en mi vida. ¡Vamos! ¡Qué melodía tan dulce y melancólica! ¡Princesa! No consigo acabar esta melodía. Por favor, ayúdame. ¡Princesa! Tu eterno sueño va a terminar al fin. ¡Princesa! ¡Princesa! No sé cuáles son las notas que siguen. Te lo ruego, ayúdame. Si tú las sabes, dímelo. Ven, príncipe mío. Entra. ¿Eh? Se ha abierto la puerta. Eso no ocurría desde hace cien años. ¡Princesa, vengo a salvarte! ¡Princesa! 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 Gracias.